Hola amigos, hola tal vez su compañero y amigo Emilio Motor En esta oportunidad estoy armando un motorcito de Mazda B2600 o BT50 Si, este es un motor G6 2.6 o 2600 como lo dije al principio Les quiero dar un dato curioso de como va el kit de repartición o kit de tiempo Que es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es poner punto muerto superior Quedando el puñero y el cigüeñan a las 12 horas Puñero deje de levas 12 horas Sabiendo que el kit de tiempo o kit de repartición El piñón tiene un punto, ese punto va con esta muequita que va aquí Mayormente los kit de tiempo tienen el abono pintado El que tiene dos elabones pintados va hacia la parte inferior Mientras que el que es solo pintado, un solo elabón pintado va hacia el lateral del piñón Sabemos que el puñero de cigüeñal o el puñero de, perdón, el puñero de eje de levas va a las 12 horas Pero el piñón, su punto lo tiene un lateral a las 3 horas Y ahí quedaría el punto Bueno, procederé a montar la cadena de los ejes balanceadores Sabiendo que esta es la cadena principal Y antes de montarla, que lo dan un dático curioso Como la sincronía o la sincronización del eje balanceador del lado derecho Sabemos que tiene este punto Y tiene estas dos rayitas Estas dos rayitas, amigos Van con el punto Del piñón loco Con ese punto que se aprecia ahí Si? Quedaría en esta posición Bueno, procederé a montarlo Y ya les explicaré Como va la otra cadena Ahí, amigos Después que tenemos sincronizado Este piñón loco Con el eje balanceador Como se aprecia ahí en el fondo Yo lo pinté para Que se pudiera diferenciar Si? Después que lo tenemos balanceado Con el pistón Punto muerto superior Cuñero a las 12 horas Comenzamos a dar Sincronía a estos ejes balanceadores Este eje tiene un punto aquí Este eje tiene otro punto aquí Mientras que el piñón O plato grande Tiene dos punticos Esta cadenilla Tiene solamente este punto Quiere decir Yo le saqué los eslabones pintados Los pinté para no perder el ciclo De este eslabón El que está en el medio De los dos puntos del plato De este eslabón A este punto Hay 12 eslabones Y de este Punto Contando el punto Hasta este otro punto Hay 17 Si? Como se aprecia La cadena grande Mayormente si tiene marca No hay pele con la cadena grande Siempre hay problemitas Con la cadena pequeña Hey, amigos Espero haberle ayudado Si te gustó el video Dale like Compártelo Sigue en mis redes sociales Como EmilioMoto Hasta la próxima Sigue en mis redes sociales Sigue en mis redes sociales